Tratado. De la reintegración de los seres en sus primeras propiedades, virtudes y poderes espirituales y divinos. Reseña histórica sobre el martinesismo. Y el martinismo. En los peculiares últimos años del siglo XVIII, que vieran a William Lau frente a Ume, a Swedenborg frente a Kant, a Saint-Germain, Mesmerica Gliostro frente a Roseau, Diderot y Voltaire, mientras en toda Europa proliferaban infinidades sectas y ritos, y en las logias masónicas se erigía una tribuna tanto a las ideas más vanas como a las más sublimes, apareció en Francia un hombre cuyo silencioso trabajo contrastaba curiosamente con la turbulenta propaganda de la mayoría de los reformadores de su vida. Martínez de Pascuay. Este hombre, cuyo altruismo y sinceridad estaban fuera de toda sospecha, trabajó para que ciertas logias regresaran a los principios esenciales de la francmasonería, de los que se habían apartado sensiblemente en esa época, como consecuencia de una serie de acontecimientos que no corresponde relatar aquí. La tarea de Martínez era difícil. Entre 1760 y 1772 se dedicó a recorrer las principales ciudades francesas, seleccionando en el seno de los talleres masónicos a quienes pudieran ayudarle a formar un núcleo, un centro para sus operaciones posteriores. No dudó en repartir cartas constitutivas, en nombre de su tribunal soberano, establecido en París desde 1767, a logias provinciales clandestinas, aceptando colaboradores de fuera cuando los consideraba dignos del ministerio a ejercer. De este modo surgió lo que el señor Mater denominó acertadamente el martinesismo, que recibe el nombre de rito de los elegidos Coens y consiste simplemente en una rama ortodoxa de la verdadera francmasonería injertada en el viejo tronco. Se basa en un conjunto muy preciso de enseñanzas tradicionales, transmitidas según el poder receptivo adquirido por sus miembros mediante un trabajo íntegramente personal, y donde la teoría y la práctica están estrechamente relacionadas. Desafortunadamente, el ahínco de Martínez le llevó a descuidar la verdadera base de la institución masónica. Dedicado por completo a reformar los capítulos RC, restó importancia al papel de las logias azules. Veremos como Luis Claude de Saint-Martin, su discípulo más célebre pese a ser uno de los más alejados de la obra del maestro, llegó incluso más lejos. Desde 1777 se negó a participar en las sesiones de las logias martinesistas, donde únicamente se practicaban los grades du Porche I, o masonería simbólica, así como en los trabajos de las logias de Versalles, debido a razones especiosas de neumatología, y en las de París, pues enseñaban magnetismo y alquimia. Por estos motivos, pocos años después de que Martínez de Pascuali partiera a las Antillas, 1772, se produjo una escisión en la orden que con tanto esfuerzo había formado. Ciertos discípulos permanecieron fieles a las enseñanzas del maestro, mientras que otros, inducidos por el ejemplo de Saint-Martin, abandonaron la práctica activa para seguir la vía incompleta y pasiva del misticismo. Este cambio de dirección en la vida de Saint-Martin podría sorprendernos si ignorásemos hasta qué punto se alejó de las operaciones externas del maestro durante los últimos cinco años en la logía de Burdeos. Los resultados de la escisión provocada por la propaganda activa de Saint-Martin no se hicieron esperar. Las logias del sudoeste fueron las primeras en césar sus trabajos. La propaganda de Saint-Martin no encontró eco en las logias de París y Versalles. Sin embargo, cuando en 1778 sus hermanos de Lyon se convirtieron definitivamente al rito templario alemán de la estricta observancia, y el gran maestro Willermos sucedió al gran maestro provincial Pierre Daumont, sucesor de Jacques Molay, con el título de gran maestro provincial de Aubergne, se plantearon fusionarse con las logias filaletes, que trabajaban desde 1773, según datos de Martínez y Swedenborg, y en cuyos capítulos secretos no se admitía a ningún iniciado del Gran Oriente. En esta época, Saint-Martin comenzaba a ser conocido gracias a la aparición de su primera obra, de los errores y de la verdad. Muchos creían ver en él al continuador de la obra de Martínez. Sin embargo, las logias nombradas anteriormente no lograron convencerle de que se uniera a ellas para alcanzar una obra común. A su último llamamiento durante el Congreso promovido por la Asociación de Filaletes, París, 1784, Saint-Martin respondió por carta manifestando su negativa a participar en sus trabajos. A partir de ese momento, su mayor preocupación fue establecer contactos con los místicos de Italia, Inglaterra y Rusia, perdió todo interés por el movimiento del rito rectificado de León y no ocultaba su exasperación al oír hablar de logias. Los acontecimientos posteriores motivaron un mayor compromiso de Saint-Martin con la vía que había elegido. En 1788, aquel que pasaría a la historia como el teósofo de Amboy se viajó a Estrasburgo. La versión más extendida señala que su inclinación definitiva hacia el misticismo se debió a la compañía de una de sus amigas, la señora de Boecklin. Lo cierto es que conoció a Rodolphe de Salzman, que era, por así decirlo, el director espiritual de la señora de Boecklin. Rodolphe de Salzman, amigo de John Stiglin y vinculado a los grandes místicos alemanes de la segunda mitad del SSVI, Eckhart Tausen, Lavater, etc., era un hombre notable, pese a ser bastante desconocido, y tenía una profunda inclinación por la mística de los dos testamentos y los escritos de Jacob Boheme, cuya clave había recibido. Él transmitió dicha clave a Saint-Martin, quien creyó encontrar ahí lo que no había logrado con su antiguo maestro. Sin duda alguna, las enseñanzas de Salzman contribuyeron enormemente a proporcionar un místico notable a Francia, pero no revelaron a Saint-Martin la doctrina del eminente teurgo de Burdeos. En 1793, a la edad de 50 años y al no haber encontrado aún esa clave activa, buscaba consuelo en la advertencia de Martínez, que podría estar satisfecho si había alcanzado su meta a los 60 años. Su pensamiento regresaba ya hacia esa escuela de Burdeos, donde transcurrieron 5 años de su juventud y cuyos trabajos abandonó de manera demasiado ligera. En una de sus cartas al varón de Liebisdorf, 11 de julio de 1796, confesaría que el señor Pascuali tenía la clave activa de lo que nuestro estimado Boheme exponía en sus teorías, pero no nos creía aún preparados para manejar esas altas verdades. Su correspondencia nos hace pensar que, antes de morir, Aulnay, 1803, retomó los análisis desdeñados de los trabajos de su maestro. Pero ya era demasiado tarde. El discípulo había matado al iniciador en su obra. El martinesismo era historia. Tras la muerte de Martínez de Pascuali, 1774, la Orden, víctima de la debilidad de algunos y, desafortunadamente, también de la ambición de otros, cayó en un rápido declive. Los compromisos de Guillermo se apresuraron su ruina. La mayoría de los hermanos volvieron a sus antiguas obediencias, tal como hicieron los del Oriente de la Rochelle, cuya carta constitutiva no se ratificó tras 1776. En 1788, desaparecieron las logias de París. Los ricos archivos que provocaran la envidia de Cagliostro, fueron subastados tras la muerte del marqués Zabalete de Langes, cayendo en manos de dos hermanos de León, y llegando luego a las del señor de Stigli. En 1868, éste los transmitió al señor Villareal, a cuyo esmero debemos agradecer su conservación. El fracaso de los hermanos de León en su tarea no era algo nuevo. Su rito rectificado, que en realidad era el martinesismo, especialmente tras su segunda revisión, dio a pagarse sucesivamente los directorios de sus tres provincias. El de Borgoña se disolvió el 26 de enero de 1810, por falta de miembros. El año siguiente, los otros dos se fusionaron con el Gran Oriente, que siempre se había negado a reconocerlos. El motivo de profundizar en las particularidades de la vida de Saint Martín, es demostrar el error de algunos historiadores mal informados, que atribuyen al teósofo de Amboise la sucesión del Teúrgo de Burdeos. Y de otros aún peor documentados, que pretenden que fue el fundador de la orden del martinismo. Saint Martín no fundó orden alguna, jamás tuvo dicha pretensión, y el nombre de martinistas designa simplemente a aquellos que adoptaron su visión, inclinados a liberarse del dogmatismo ritualista de las logias, rechazándolo por su inutilidad. Esta es, en efecto, la opinión de Jacques Mater, el célebre historiógrafo de Saint Martín. Jacques Mater era nieto de Rodolphe de Salzman, tenía en su poder los principales documentos relacionados con el martinesismo y los martinistas, y se encontraba en una posición idónea para relatar los principales acontecimientos reveladores de su existencia. Por otra parte, mantuvo relación con el señor Chauvin, uno de los últimos amigos de Favre de Olivet y Albacea de Joseph Gilbert, quien fuera el único heredero de todos los manuscritos del teósofo de Amboise. En la actualidad, el hijo del historiador, el señor Mater, posee casi todos esos indispensables documentos, incluyendo el Tratado de la Reintegración de los Seres. Este es uno de los documentos más interesantes y notables, pues recoge la base de la doctrina tradicional de Martínez de Pascual y sin omisiones ni añadidos. Muy amablemente, el señor Mater nos ha autorizado a publicarlo. Este tratado, escrito en Burdeos durante 1770, no se incluye en los archivos capitulares de Metz. Los de la Villa de Libourne incluyen únicamente los pasajes principales. Dichos fragmentos, bastante mal escritos y con numerosas mutilaciones, se encuentran repartidos entre las distintas instrucciones de rituales, siendo bastante difícil reconstruir a partir de ellos la obra de Martínez de Pascual y. Por lo tanto, desde aquí, nuestro infinito agradecimiento al señor Mater por su amable colaboración. Con posterioridad, y a su debido tiempo, irán apareciendo otras piezas no menos importantes que arrojaran nueva luz sobre los hombres y las cosas de esta época. Un caballero del arroz ecoizante. París, 20 de septiembre de 1898, aniversario de la muerte de Martínez de Pascual y.